El Banco de México puso en circulación la moneda de 20 pesos de edición especial que conmemora el centenario de la muerte del general Emiliano Zapata. Se trata de una moneda de forma dodecagonal. En el anverso, al centro, se encuentra el escudo nacional en relieve escultórico. Al reverso, en el centro, se encuentra el busto del general Zapata Salazar, mientras que al fondo a la izquierda se aprecia un campesino arando la tierra. A la derecha destaca el mapa de la República Mexicana con la leyenda Tierra y Libertad. Emiliano Zapata, uno de los líderes militares y campesinos más importantes de la Revolución Mexicana, fue asesinado en Chinameca, Morelos, el 10 de abril de 1919.